Periódicamente, una corriente marina trae la muerte a las Islas Galápagos. El Niño, un fenómeno climático que se está haciendo tristemente popular en todo el mundo, calienta las aguas de la costa pacífica y provoca una mortandad terrible entre las especies animales. Pero Galápagos no muere. La llegada del Niño es sólo parte de su antiguo ciclo de muerte y resurrección. Un recordatorio de su génesis y una repetición a escala infinitamente menor de cómo la vida colonizó estas islas hasta convertirlas en un paraíso sobre la Tierra. Una fisura en la corteza terrestre. El material incandescente del centro de la Tierra brota al exterior. Hierro, azufre y silicio a más de mil grados centígrados. Algo así debió ser el origen de las Galápagos, pero con una diferencia. Islas Galápagos nacieron debajo del agua. En un principio el paisaje no podía ser más desolador. Un puñado de islotes calcinados a casi mil kilómetros de la costa más cercana. Parecía imposible que la vida pudiera llegar hasta esta tierra de volcanes y sin embargo desde el mismo momento en que asomaron a la superficie hace cinco millones de años las Galápagos comenzaron a prepararse para albergar formas de vida. Erosión. Este fue probablemente el primer paso. Vientos y corrientes marinas desgajaron la roca volcánica en un lento proceso que iba formando un suelo mínimo donde una semilla podría germinar. El viento y el agua se aliaron en su trabajo. No sólo erosionaban la roca creando suelo, sino que además trajeron a verdaderos especialistas desde tierras continentales que aceleraron el proceso. Algas y líquenes disgregaban la roca formando sedimentos y en definitiva suelo. Luego la cadena se hizo imparable. Este es Brachycereus, un especialista en colonizar las lavas. Apenas necesita suelo para sobrevivir, pero sus raicillas actúan sobre la lava fragmentándola de forma que abren el camino a plantas más complejas. Pero, ¿cómo llegó la semilla de Brachycereus hasta estas lavas? Y aún más, ¿cómo llegó la vida animal hasta aquí? Las Galápagos surgieron del mar, así que a diferencia de la mayoría de las islas, nunca tuvieron contacto con un continente. Todos los seres vivos que las habitan tuvieron que salvar mil kilómetros de mar sin agua dulce y expuestos al sol ecuatorial para llegar hasta estas tierras nuevas y desiertas. Las aves marinas debieron ser los primeros visitantes de Islas Galápagos. Tienen sobrada autonomía para llegar desde el continente y los vientos alisios les debieron facilitar la tarea. Las islas entonces no debían tener vida alguna, pero eso no les preocupaba. A decir verdad, más bien les favorecía. Fragatas, gaviotas y alcatraces, como tantas otras aves marinas, encontraban su alimento en el mar. Y las yermas tierras volcánicas eran posaderos donde reponer fuerzas. Pero como no había enemigos ni predadores de los que protegerse, resultaron además un magnífico lugar para sacar adelante sus puestas, sobre todo para las especies que ponen los huevos en el suelo sin preocuparse siquiera en hacer un nido. Aves como estos piqueros de patas azules o las que anidaban sobre las rocas debieron ser los primeros en procrear en Galápagos. En un principio no había árboles, así que las aves que hacían sus nidos en ramas tuvieron que esperar hasta que la vegetación se hizo más compleja. Un proceso al que contribuyeron las mismas aves que traían semillas adheridas en sus plumas y patas o en mayor cantidad en sus estómagos, desde los que las expulsaban con sus heces. Aún antes de que el complejo mundo vegetal de Galápagos llegara a su total desarrollo, del mar debieron llegar los primeros vertebrados terrestres. Maderas, trozos de vegetación continental o troncos huecos y livianos hicieron de islas flotantes en las que algunos animales lograron cruzar el mar desde las costas continentales. Amfibios y mamíferos lo tenían muy difícil, pero entre los reptiles, verdaderos especialistas en condiciones semidesérticas, el éxito acabó por consumarse. Las iguanas terrestres bien pudieron llegar navegando sobre troncos flotantes. Y así debió ser desde un principio, pero sólo consiguieron colonizar las Galápagos cuando la vegetación les suministró una fuente de alimento. Una opuntia, una de las muchas especies de cactos gigantes que pueblan las islas. El fruto y el cladodio de las opuntias son la mayor fuente de alimento de las iguanas terrestres de Galápagos. Su tejido conserva el agua y los reptiles obtienen alimento y bebida al mismo tiempo. El fruto contiene las semillas protegidas por afiladas espinas, pero la boca escamosa de las iguanas está preparada para vencer estas defensas. Y en el fondo la opuntia sale beneficiada. Como pago por la comida, las iguanas excretan las semillas de las opuntias en su peregrinar por las islas. Y los gigantescos cactos van colonizando paulatinamente nuevos territorios. Cuando la vegetación de Galápagos permitió la procreación a las aves que anidaban sobre las ramas, en las islas se produjo una rápida colonización que ha durado hasta hoy en día. Y como era de esperar, las primeras debieron ser aves marinas. Una colonia de cría de fragatas. Pocas aves son tan espectaculares en sus esfuerzos por conseguir pareja. En lo que será su nido, los machos hinchan sus sacos gulares para llamar la atención de las hembras. El proceso les supone un enorme gasto de energía. Cada macho necesitará una agotadora semana para inflar y mantener su saco gular. Pero el esfuerzo merece la pena. Las hembras de fragatas sólo crían cada dos años y únicamente ponen un huevo, por lo que son muy exigentes a la hora de elegir pareja. La exhibición del macho intenta convencer a las hembras de su vigor y resistencia, dos cualidades que le harán falta para sacar adelante a su escasa prole. La cría del único pollo les llevará entre siete y ocho semanas y los padres tendrán que alternarse en el trabajo. La tarea es tan dura que cada semana, en el nido, el adulto correspondiente perderá un quinto de su peso, por lo que sólo los más fuertes podrán conseguirlo. Y estos son precisamente los que han realizado el cortejo más llamativo. Los piqueros de patas azules son mucho más prolíficos. El nido no es más que un lugar despejado en la arena en el que pondrán dos o tres huevos. La incubación en el suelo tiene sus inconvenientes. El calor sin la protección de una sombra es terrible y puede ser peligroso. Pero los piqueros han aprendido algunos trucos para aliviar el sofocante calor. La llamada ventilación gular es uno de ellos. Un movimiento rápido de los pliegues de la piel que tienen bajo el pico genera una corriente de aire que evapora humedad y produce enfriamiento. Pero además los abnegados padres saben aprovechar las corrientes de aire fresco. Cuando el viento se levanta colocan sus cuerpos orientados de forma que al ahuecar sus plumas la brisa les refresque la espalda. El nacimiento de los pollos está secuenciado, como lo estuvo la puesta, con un periodo de tres a cinco días de diferencia. Esto tiene una terrible pero práctica finalidad. Si el año es bueno y abunda la pesca, los piqueros podrán sacar adelante a los tres pollos. Pero si el alimento escasea, el pollo más grande recibirá toda la comida y los siguientes irán muriendo paulatinamente en función de su tamaño. Una forma dramática de asegurar la supervivencia del mayor número de hijos posible. Si los piqueros de patas azules tienen un cortejo llamativo, mucho más complejo y espectacular es el de los albatros de Galápagos. En su cuarto o quinto año los albatros vuelven a la isla española para buscar pareja. Estas aves pueden vivir hasta 50 años y se emparejan de por vida, así que la elección del compañero es un momento crucial para ellos. El cortejo está regido por un ritual muy complejo que parece combinar pasos de baile con esporádicos combates de esgrima. En el cortejo no sólo participan los jóvenes, las parejas estables que no consiguieron sacar una apuesta el año anterior se suman al extraordinario baile e incluso algún desparejado se atreve a intentar robar la compañera a otro. Tras conseguir pareja los albatros regresan año tras año al mismo lugar para reproducirse y como hicieran los piqueros de patas azules ponen sus huevos en el suelo. La incubación dura dos meses en los que ambos adultos se alternan. En las Galápagos el cuidado del huevo no admite un descuido. Un albatros sale a pescar abandonando por unos minutos su vulnerable puesta. El huevo es una fuente de agua y alimento y los cucubes lo saben. Una vez abierta la inexpugnable cáscara del huevo también las lagartijas de lava aprovechan la ocasión. Para ellas la cáscara supone además una fuente insustituible de calcio. Pero a pesar de la aparente tragedia todo forma parte de un equilibrio conjunto. También los cucubes han criado y su pollo se beneficia del energético huevo del albatros. En Galápagos puede verse fácilmente la dependencia que cada animal tiene con las especies que comparten su territorio. Pero entre todas ellas, más allá de las fronteras que marcan cada una de las islas, hay un vínculo de unión, un soporte vital común a toda la vida en Galápagos. El mar. Bajo las aguas que bañan el archipiélago de Galápagos se esconden infinidad de hábitats y todos ellos rebosan vida. A diferencia de las islas, son sistemas abiertos donde muchas de las especies pueden pasar de uno a otro sin ninguna limitación física. Esta riqueza natural se debe a las particulares condiciones que el océano Pacífico encuentra en el área de Galápagos, donde los vientos alisios y las corrientes oceánicas se combinan creando un ciclo anual de suaves cambios. Del sur llegan las aguas frías de la corriente del Perú, del oeste la corriente ecuatorial de Cromwell, y del norte, con aguas más templadas, la corriente de Panamá. Del mar debieron llegar probablemente los primeros pingüinos desde las heladas tierras del cono suramericano. De aquellos pingüinos de Humboldt y Magallanes derivó el pingüino de Galápagos, la única de las 18 especies de pingüinos que aparece al norte de Ecuador y que anida enteramente en el trópico. La riqueza de las aguas frías de Galápagos fue la clave del origen y supervivencia de este pingüino. Con el aporte de las heladas aguas del sur llegan los nutrientes microscópicos y tras ellos toda la cadena trófica, una cadena vital que acaba más allá de las aguas del mar. Los lobos marinos son los mamíferos más comunes en las Galápagos. Las islas flotantes que trajeron a los reptiles apenas transportaron mamíferos. Sin agua disponible las dos semanas que tardaría una balsa en derivar desde el continente hasta estas islas eran demasiado tiempo para que la mayoría de los mamíferos pudieran sobrevivir. Pero los lobos marinos no llegaron en balsas sino nadando. Más de 50.000 individuos viven en el área del archipiélago alimentándose principalmente de peces. Un esfuerzo apenas significativo para las ricas aguas que se benefician de la conjunción de distintas corrientes. Dentro de las Galápagos existen dos especies. Una, el lobo peletero. Llegó de las aguas frías del sur las mismas aguas de las que llegó el pingüino. Es el más pequeño de los dos y se relaciona con los lobos peleteros que aún habitan las aguas y costas del cono sur americano. Pero el más numeroso es su pariente cercano, el lobo marino de las Galápagos, cuyos primeros individuos debieron llegar del hemisferio norte de las aguas costeras de California. Y fieles a sus orígenes no es raro encontrarlos disfrutando de una buena jornada de sur. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Como los lobos, también las iguanas marinas dependen del mar para sobrevivir. A primera hora del día se reúnen en grupos numerosos cerca del agua, dejando que el sol caliente su cuerpo y se active su metabolismo ectotérmico. Cuando han conseguido suficiente temperatura, las iguanas marinas se dirigen a la zona de rompientes o a la zona intermareal en busca de las algas de las que se alimentan. Estas son las únicas iguanas del mundo que entran en el mar. Su vida depende por completo del suministro de algas que les ofrece el océano, de forma que se han convertido en excelentes nadadoras. Mientras pueden, las iguanas marinas se alimentan de las algas de las orillas. Pero si estas escasean, entran en el agua e impulsadas por los poderosos músculos de sus colas planas, se sumergen buceando hasta el fondo marino. Pero eso es sólo el principio de sus increíbles logros adaptativos. Un metabolismo capaz de trabajar sin renovar el aporte de oxígeno y la capacidad de disminuir voluntariamente su ritmo cardíaco permiten a las iguanas marinas hacer inmersiones que pueden llevarlas a 12 metros de profundidad durante al menos una hora. En muchas ocasiones las algas más suculentas y frondosas se encuentran en la zona de rompiente. Esto supone una formidable barrera para las iguanas jóvenes, pero los adultos en plenas facultades no tienen mayor problema en acceder hasta ellas. Unas garras afiladas, capaces de soportar el embate de las olas, consiguen mantenerlas en mitad de las rompientes y les permiten acceder con éxito a las algas. Cada cierto tiempo, en un periodo de años que cada vez se va haciendo más corto e impredecible, los vientos alisios del sudeste dejan de soplar. Sin el freno de la corriente del Perú, empujada por los alisios, el agua caliente avanza sobre el archipiélago y se desencadena una tragedia que repercute más allá de los límites del océano. El calentamiento del agua provoca un empobrecimiento del ecosistema marino porque los nutrientes que llegaban con las frías aguas del sur desaparecen. Los peces se van y como resultado de todo ello, la hambruna y la muerte se pasean a lo largo de las Galápagos. El niño, como se ha bautizado a este fenómeno, merma de tal manera las costas del archipiélago que parece imposible que pueda volver a recuperarse. Pero si Galápagos nos ha enseñado algo es que su poder para albergar la vida no tiene límites. Con el regreso de las aguas frías ricas en nutrientes las comunidades zoológicas renacen y paulatinamente recuperan sus antiguas poblaciones. Es como si las islas quisieran resumir y recordar su capacidad biológica, la misma que las transformó de islotes yermos en paradigma de la evolución biológica. Pero en una escala de tiempo cinco millones de veces más rápida. El fenómeno del niño no es igual de dañino para todas las especies. A decir verdad, una vez superado deja tras de sí algunos resultados positivos que deben compensar en el cómputo global. A fin de cuentas hablamos de un fenómeno tan antiguo como las propias islas. Mientras el niño siembra de muerte las costas en el interior provoca la descarga de lluvias torrenciales. El agua dulce es el bien más escaso en las islas así que las lluvias suponen un bien a largo plazo. La vegetación crece espectacularmente, aumenta el número de insectos y las aves se reproducen de forma excepcional. Al igual que los años de sequía ejercen una terrible presión en la selección natural de los seres vivos del interior, los años del niño lo hacen con las especies costeras. De esta forma, Galápagos ha ido marcando los patrones de la formación evolutiva de sus especies durante los 5 millones de años que llevan existiendo y aún hoy sigue haciéndolo. El aislamiento entre las islas y de éstas con el continente ha convertido Galápagos en un laboratorio natural único en el mundo. Las especies que llegaron volando, transportadas por animales o flotando en el mar quedaron aisladas por los brazos de agua que separan las islas y miles de años de evolución, adaptándose a distintos medios, las transformaron de forma que se diversificaron creando modelos adaptativos distintos. En ningún otro lugar del mundo puede verse este proceso con tanta claridad y sólo hizo falta la llegada de una mente abierta como la de Darwin para que de aquí surgiera la teoría evolutiva que habría de transformar los pilares de la ciencia. Y el proceso aún continúa. Una curiosa paradoja si tenemos en cuenta que en un principio Darwin pretendía confirmar con su viaje la inamovible verdad del génesis bíblico. y el águacrón En las diferentes islas del archipiélago no es raro encontrar nuevos experimentos de este laboratorio monumental. Esta es una iguana híbrida. Su padre es una iguana marina y su madre una iguana terrestre. Sólo hay dos en todo el mundo. Tal vez el prototipo podría funcionar porque su rango alimenticio es más amplio que el de cada uno de sus padres y su fisiología híbrida le hace funcional tanto en tierra como en el agua. Pero como tantos otros híbridos este experimento es estéril. Para llegar a nuevas especies es necesaria una paulatina evolución de miles de años en la que el entorno acaba por enfocar los cambios fisiológicos por pura presión natural. El cormorán de Galápagos es un buen ejemplo. De las 29 especies de cormoranes que existen en el mundo esta es la única que ha perdido su capacidad de volar. Aquí, en la soledad de este archipiélago donde no existen predadores de los que huir y el agua ofrece abundante alimento al pie mismo de las orillas el vuelo no se hace necesario para los cormoranes. O al menos no tan necesario como la capacidad de nadar para conseguir peces. Así que los cormoranes que mejor nadaban comían más y sacaban más pollos adelante. El resultado fue el cormorán no volador de Galápagos un cormorán que atrofió paulatinamente sus alas para adquirir un cuerpo más hidrodinámico hasta el punto de perder también la quilla del esternón lugar donde se unen los potentes músculos de las alas necesarios para el vuelo. A cambio de su capacidad de volar este cormorán consiguió hacerse un magnífico buceador. En sus cacerías no suele alejarse más de 100 metros de la costa y en tierra no tiene enemigos así que no echa en falta el vuelo. los cormoranes los cormoranes se muestran recelosos y agresivos con los que consideran enemigos para sus pollos o posibles competidores o posibles competidores por el alimento de sus aguas territoriales. A pesar de la diferencia de tamaño el mal humor del ave parece convencer a este lobo marino de que cualquier otra costa es más tranquila para sus merodeos. Si los lobos marinos suponen una competencia por el pescado el mayor riesgo para los pollos de cormorán son las fragatas. Desde el aire las fragatas pueden atrapar a los pollos recién nacidos o robarle las cebas a los hambrientos e impulsivos juveniles que por su tamaño le resultan ya inalcanzables como presas. La vida en el medio marino y en unas islas donde escasea el agua dulce hace que la acumulación de sal sea un problema. La mayoría de los vertebrados terrestres la eliminan a través de los riñones pero harían falta dos litros de orina para excretar la sal de un solo litro de agua de mar. Así que los que ingieren comida y bebida bajo el agua oceánica han tenido que recurrir a sistemas más sofisticados. Estos cormoranes no voladores están deshaciéndose del exceso de sal. Encima de sus ojos cuentan con unas glándulas especiales que secretan una solución salina con una concentración del 5%. Para evitar que esta secreción les caiga en los ojos cuentan con un conducto que dirige las gotas hacia la punta del pico donde se produce un continuo goteo. Las iguanas marinas tienen el mismo problema pero no cuentan con un pico por el que canalizar la excreción de sal así que han tomado un método más expeditivo. Sus glándulas desalinizadoras son las más efectivas entre todos los reptiles. Como los cormoranes las tienen sobre los ojos pero el conducto que en aquellos va al pico en las iguanas se conecta con los orificios nasales por donde la sal sale proyectada en periódicos estornudos. Por esta razón la cabeza de las iguanas marinas aparece siempre con un desigual casco de color blanco. También los cangrejos zayapa sufren una dieta con exceso de sal y deben eliminarla. Para hacerlo han seguido el método de las iguanas añadiendo una importante mejora la propulsión a chorro. Para las fragatas la sal supone un doble problema no solo tienen que excretarla como las otras aves marinas sino que además tienen que eliminarla de su plumaje. Las fragatas no se zambullen en el agua del mar solo sus picos tocan el agua cuando pescan o cuando roban las capturas a otras aves marinas. La causa está precisamente en sus plumas. La glándula con la que las aves se engrasan el plumaje para hacerlo impermeable es muy pequeña en las fragatas por lo que si se posaran en el mar no tardarían en empaparse y ahogarse. pero como reciben constantes salpicones de agua marina las fragatas acaban por necesitar eliminar la sal depositada en sus plumas y lo hacen precisamente dándose un baño pero un baño de agua dulce. en la isla en la isla San Cristóbal el cráter de un volcán extinguido ha dado lugar a un lago. Las fragatas acuden a desalinizarse pero procuran no meterse del todo en el agua y si lo hacen apenas tienen unos segundos antes de que sus plumas mal engrasadas se empapen y pesen demasiado como para levantar el vuelo. La disputa entre dos hembras reproductivas acaba con una en el agua. Su contrincante sabe que si permanece flotando acabará por ahogarse e intenta impedir que despegue. Un último esfuerzo libera a la hembra del agua. Para las fragatas desalinizarse no está exento de ciertos riesgos. El mismo aislamiento de las islas que produjo la diversificación de las especies supone por otra parte un riesgo muy alto para las mismas. La llegada de nuevos colonizadores adaptados a la brutal competencia continental puede desencadenar cambios dramáticos dentro de la frágil ecología de Galápagos. Estas nuevas introducciones se producían tan esporádicamente que se fueron absorbiendo a lo largo de milenios. Pero la llegada del hombre alteró el parámetro más importante de toda esta compleja ecuación. El tiempo. Aunque es probable que las Galápagos fueran visitadas por navegantes precolombinos fue a partir de 1535 cuando Fray Tomás de Berlanga las descubrió oficialmente. Cuando el hombre empezó a intervenir en el balance natural del archipiélago. Con sus barcos llegaron especies nuevas de forma voluntaria o involuntaria en un número y variedad que resultaban imposibles de absorber dentro del equilibrio natural de las islas. Las nuevas especies más agresivas se fueron haciendo paulatinamente con el nicho de los endemismos isleños y aún hoy lo siguen haciendo. La mora, un arbusto agresivo de rápida expansión avanza inexorablemente en el paisaje de las islas en las que ha aparecido. Es una de las más de 300 especies de plantas exóticas que se han introducido en esta última década. Una velocidad de invasión imposible de asimilar para el ritmo de las adaptaciones evolutivas. Para las plantas nativas la competencia por su nicho ecológico se está incrementando, aunque algunas cuentan con aliados naturales que les permiten una amplia expansión más allá de la capacidad individual de sus frutos y semillas. Este es el manzanillo, un árbol cuya savia es tan venenosa que su contacto puede producir una ulceración muy dolorosa en la piel. También sus frutos son muy venenosos para la mayoría de los animales, pero no para todos. Los llamados galápagos, las tortugas gigantes del archipiélago comen sin problemas las pequeñas frutas del manzanillo. Luego siguen sus largos peregrinajes por los bosques isleños y van dejando aquí y allá sus compactas deposiciones. El sistema digestivo de estas tortugas es muy rudimentario, de forma que después de una, dos e incluso tres semanas dentro del animal, las semillas del manzanillo salen al exterior y colonizan nuevas tierras a mucha distancia de su lugar de origen. Las tortugas gigantes de galápagos son animales muy resistentes a la sequía. Su metabolismo les permite obtener agua de las grasas almacenadas y de los vegetales que comen en sus lentos recorridos. Pero cuando hay agua disponible, los grandes quelonios se reúnen en sus orillas y diariamente se protegen del sol y se desparasitan, tomando baños y rebozándose en el lodo. Este macho adulto de más de 200 kilos se refresca inmóvil en la charca. Parece dispuesto a permanecer allí hasta la caída del sol y por lo tanto del calor, pero las cosas van a tomar un camino inesperado. Del interior del bosque una hembra en celo acude al fresco olor de la charca. La tortuga no ha visto ni olido al inmóvil macho, pero cuando empieza a beber su estimulante olor llega hasta él y provoca una inmediata reacción en el colosal pretendiente. Las tortugas se aparean de una forma muy poco galante. Cuando la hembra descubre que un macho se le acerca no pierde un segundo y emprende la huida todo lo rápidamente que puede. El macho más grande es más rápido y generalmente alcanza a la hembra. Luego la bloqueará contra el suelo con sus 230 kilos de peso y llevará a cabo la cópula en lo que parece más una violación que un cortejo. A pesar de su perfecta adaptación al medio y de su larga longevidad, se habla de tortugas de 200 años, las tortugas gigantes de Galápagos han sufrido un alarmante descenso en sus poblaciones. Y su increíble capacidad para soportar la ausencia de agua y comida es en parte responsable. Cuando los barcos empezaron a arribar a las costas de Galápagos, los marinos vieron en las tortugas gigantes una fuente de alimento en tierra y una despensa viviente para las largas travesías. Uno de estos colosos podía aguantar un año sin comer ni beber, así que resultaba un aprovisionamiento ideal para los antiguos marinos. Pero además los mismos barcos cuyos tripulantes mataban o se llevaban las tortugas traían consigo animales invasores que de forma voluntaria o involuntaria se quedaron en las islas. y algunos como las ratas o los cerdos se comen desde entonces las puestas de los gigantescos quelonios. El resultado fue que de las 14 razas o subespecies que se habían diferenciado entre todas las islas, solo 10 han llegado hasta nuestros días. Bueno, 11 si consideramos al solitario Jorge. En el interior de la estación biológica Charles Darwin, en la isla Santa Cruz, el último miembro de la raza de Pinta, la isla más norteña del archipiélago, espera paciente su triste destino. Pese a los intentos por cruzarle con otras subespecies afines, el solitario Jorge ha rehusado a todas las hembras. Se ha llegado a ofrecer una recompensa de 10.000 dólares por una hembra de Pinta, sin que zoológico alguno la haya encontrado entre sus animales. En 1981 se encontraron excrementos de tortuga en Pinta, abriendo la esperanza a este último exponente de un prototipo biológico que tardó millones de años en concluirse. Tal vez al solitario Jorge aún le quede una oportunidad de encontrar pareja antes de su muerte. Los animales introducidos por los antiguos marineros se reprodujeron a sus anchas causando un importante desajuste en el equilibrio ecológico de las islas. Una de las más extendidas y dañinas fueron las cabras. Abandonadas para que se reprodujeran y sirvieran para posteriores abastecimientos de carne, las cabras prosperaron rápidamente y se han convertido en una plaga. Hoy la misma especie que la introdujo está intentando corregir el error y la campaña de erradicación de las cabras, aunque difícil, empieza a dar resultados. Los servicios del Parque Nacional de Galápagos contratan y permiten la caza controlada de cabras. Los cazadores utilizan armas de fuego o, como en este caso, acorralan a las cabras cerca de la costa y una vez cansadas las capturan y sacrifican. Los animales más jóvenes se venden como carne apta para el consumo, convirtiéndose en una fuente de ingresos para los cazadores y en una fuente de proteínas para los isleños. Pero los machos viejos se dejan abandonados y abiertos para que los busardos endémicos puedan alimentarse con su carne, de forma que, en última instancia, las cabras acaban por ofrecer algún provecho a la fauna local. Las Islas Galápagos son un sistema vivo y cambiante, aislado histórica y geológicamente, pero unido al resto del mundo por el hombre, la especie más agresiva del planeta. Desde un punto de vista estrictamente ecológico, no somos más que otra especie y nuestra aparición en Galápagos y su avalancha de inmediatas consecuencias no sería por tanto más que otro de los episodios en el largo proceso de adaptaciones a nuevos sucesos que vienen sufriendo las islas desde sus orígenes. Pero nuestra especie no es una más de las muchas que llegaron y llegarán de forma natural a Galápagos. Somos los más agresivos, pero también contamos con el conocimiento y la sensibilidad que nos llevan a conservar este extraño paraíso donde podemos estudiar los mecanismos del origen de la vida y la superación en lucha por la supervivencia. Un complejo e intrincado juego en el que también está inmersa nuestra especie. Ahora todos los esfuerzos se centran en un objetivo común. Conservar el aislamiento de las islas y sus comunidades biológicas en la medida de lo posible. Sólo así se podrá estudiar y comprender el intrincado mecanismo de la selección natural. Y sólo así se conservarán sus prototipos, aquellas especies endémicas que surgieron de milenios de presión adaptativa a los distintos medios de islas Galápagos. No importa si son iguanas, tortugas terrestres, pinzones o estas gaviotas de lava de las que apenas existen 400 parejas. Todos son frágiles engranajes del mecanismo hermético de Galápagos. Todas son igual de importantes, igual de necesarias. Darwin llegó aquí buscando la confirmación textual de las palabras del génesis bíblico. Pero Galápagos le dio su particular respuesta. Una visión de la vida que cambiaría para siempre la concepción del origen de las especies y que le haría escribir. Aquí, tanto en el espacio como en el tiempo, tenemos la sensación de que estamos más cerca de ese gran acontecimiento, ese misterio de los misterios que es la aparición de nuevos seres sobre la Tierra. ¡Gracias por ver el video!